Pero se ha perdido con una iglesia hoy en día, para eso Dios creó este ministerio, para reforzar esa área que la iglesia está fallando, la se lo creó. ¿Cuál ha habido la conclusión del error? Iglesia, luego del corazón, por eso yo a Jesús lo amo con todo el corazón, porque Él sufre cuando Él hace algo grande y la gente lo hace, la acepta, no acepta lo que Él hizo, digamos, en su fruto. La persona ha plantado dolor, plantado otra cosa y Jesús sufre, yo lo hice y yo lo hice y yo pagué eso por ti, a tu del caballo, ya yo para qué, el cambio de tu me decía, yo Jesús la recibió, yo la recibí, no, tiene que estar tú bien, bien, te has pasado y le sufre, Jesús sufre, hermano, por si quiere decir. El error, una conclusión que ha habido en la iglesia a nivel mundial, no toda por la mayoría, excepta. El error, una conclusión que ha habido en la iglesia a nivel mundial, no toda por la mayoría, excepta. Como su hijo, como su hijo, su salvador, ellos se van, ellos no se van. Me repito, la conclusión y el error es que, que con usted se cae en su fruto, como su hijo, su salvador, que ha dicho que todos son quitados o perdonados, creen que el demonio que está en usted, tantos años, por pecado que cometió, se van, se van automáticamente. El error, sigue ahí, sigue ahí. Y por eso, a veces no hay una diferencia entre un cristiano, bien como el Señor, sancionado como el Señor, como una persona que no conoce de Dios, que no conoce nada de Cristo, que ha tenido pecado. No hay mucha diferencia por relación a la enfermedad de Cristo. No hay relación, no hay diferencia, no hay diferencia. Usted, Pedro, ¿de qué sufre? Yo sufro de dolores, diabetes, aunque, Pedro es un hombre intachable de Dios, yo soy un hombre intachable de Cristo, todo bien, aquí está, Luis, hombre, mundano, hace todas las cosas, por ahí todas las cosas. Luis, ¿ustedes que sufre? Yo, pues, sufro de ir a ver y de dolores, eso. ¿Qué diferencia hay? Iglesia, hasta hospitales llenos, hospitales llenos, de cristianos. Guau, tremendo, hermano. Por eso Dios me ha encontrado en el ministerio, por eso Dios me ha encontrado en el ministerio, aquí en ustedes, ¿ustedes que lo tienen? ¿Dónde va a ser sanado el número de Jesucristo? ¿Va a ser sanado? ¿Qué hay que hacer? Este es el monó que está con ustedes hace años, y usted, el propietario que comenzó a ustedes, por el centro, por las cosas que iba a aplicar a ustedes aquí, está en su deporte, acabando. Bien, y si en el número de Jesucristo, son muchos padres que han cruzado de aquí. Sencillo. ¿Han cruzado de aquí? ¿Han cruzado el papá? Ciertamente, no lo hemos dejado. Porque ciertamente hay un gran gracia en la cruz del papá, y no ciertamente, no lo hemos dejado. Por su dolor y por su... Por su carácter, hemos sido curados, sanados. Porque Jesús, no lo hemos ahorrado, los hace más de mil años atrás. Lo que vamos a reclamar es para reclamar. No a Dios. Señor, sáname, Señor, sáname. Jesús, sáname, Jesús. Jesús, sáname. Ah, ¿por qué? ¿Tú estás vuelo a lo que ha habido yo? Y me voy a ir a ver la punta y me van a corte. Sí, a ver. ¿O tú crees que entonces que yo voy a hacer cosas y te sano? Pues ya estás sano. Ahora tú, después de tu responsabilidad, creeme en lo que hice aquí, la palabra de Dios, y échate con lo que está ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para siempre o qué? ¿Para siempre o qué? Morde eso. ¿Te pararon todo ya? ¿Te has descansado, no? Sí ¿Cuántos quedaron? Sí ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? ¿Tú has quedado ahí? ¿Tú has quedado demonios escondidos? ¿Tú has quedado demonios escondidos ahí? Pues te muertes a muchos, ¿no? ¿Eran vidas o qué? Vamos Ok ¿Cómo cuántos quedan? ¿Cómo cuántos quedan? Ajá Ajá ¿Cómo cuántos quedan? Ajá ¿Lo estás sacando? Ajá ¿Lo puedes intentar detrás del jugador quizá, verdad? Ajá ¿Cómo cuántos quedan? Ajá A todo el número de Jesús los juntos pegó todo el número de Jesús Todos los pegó todo el número de Jesús los muertes Pego todo el número de Jesús y los rasgo todos juntos como un imán Los pego todo el número de Jesús y los arrasco todos juntos como un imán todos los alumnos siguieron el corazón como que han recibido con las comidas que hicieron ahí todos todos los pacos nosotros los pacos que hicieron ahí que lo hacían con la sangre de Jesús a su caballo y el caballo así que los judos fuera de Barcelona pero suéltela suéltela para siempre ahora siempre suéltela lo puedes sustentar si la verdad quedas tú solo ahí ok y las niñas las hijas de ellas están así, ya quedaron libres ya ¿tendemos las hijas de ellas? ¿son tuyos? ok, traen ellos ¿ok? sácalos así bien el nombre del sufrimiento todos ya, rápido todas las hijas y sean todas las que tengan así como otra ah 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de la liberación? ¿Cómo se siente usted, hermano? Pues, saliendo, pues ya pasando todo, en este mismo instante yo me sentí, pues sí me sentí libre, me sentí más liviana, me sentí muy contenta. Fue, la verdad, fue una experiencia muy hermosa. Muy hermosa. Bien, el carmán es una maría cristiana, aunque es una maría cristiana. Y ahora, ¿usted sabe que si usted se imaginaba, hay una cantidad de demonios en usted? No. No tiene ni idea, ¿no? No. Ni idea. De verdad. No lo sabe. ¿El hermano también fue libre ayer? Sí, gracias a Dios. Entonces, este hombre se acabó todo, esto es un nombre de azúcar. Se acabó todo. Se acabó todo, este hombre. Se acabó todo, este hombre se acabó todo. Todo. Y que han sido un nombre de Jesús. Todas las mujeres que hicieron, tomé por las amares, que hicieron tomar en los brazos, fuego, que era una avanzada. Ando la espada de todas las cuartos en el nombre de Jesús. Jesús. Todo. Suelto el nombre de todos los brazos de este hombre. La espalda, su pierna, su estómago, su tendimiento. Todo se lo suelto en el nombre de Jesús. Todo. Tome que estar libre ahora, en el nombre de Jesús. Tome que estar libre ahora. Sale esa casa en el nombre de Jesús. Sale esa casa para siempre. En el nombre de Jesús. Tome que vivir, salen toda el matatoaje. En el nombre de Jesús. Sale todo el tatuaje. Para siempre. Todo lo que en el mundo sale a este hombre. El Señor se ha santificado. Salen todos. En el nombre de Jesús. Les suelto el nombre los brazos. En el nombre de Jesús. Meto las espadas. La caña que van en todos los brazos. En el nombre de Jesús. Todo. En el nombre de Jesús. Meto una espada. Salto el nombre de Dios. Ubicar en el nombre de los hombres. Podemos los derechos de tenerillas. Todo. Mara comida. Sabe a qué. Se supone. En el nombre de Jesús. Todo. Ahora, en el nombre de Jesús, no se cae nada en este hombre, nada. Esas cabezas que están atadas son destruidas en el nombre de Jesús. Todas, todas, todos, todos, incluso el tatuaje. Todo esto nos parece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. El líquido de Dios. Gracias, Padre. Todo se acabó. Todo se acabó. Gracias. Amén. Gracias, Padre. Todo se acabó. Todo se acabó. Gracias. No sé cómo decirlo, pero Dios es muy grande. Me ha perdonado. Me siento como una persona nueva. Y algo muy bonito que no tengo palabras para explicarlo. Gracias. ¿Cuánto está hablando por ti? ¿Qué tal? ¿Cuántos días se sentieron? ¿Cuántos días se sentieron? ¿Está viendo? Pues, mi cuerpo se iba solo. Mis manos se iban solas. Estaba todo oscuro. Miraba sombras como, quisiera decir que como ángeles, pero algo blanco. Mi cuerpo se fue solo, solo. Todos los movimientos que hacía, mi cuerpo se fue solo. Lleado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo os puedo decir? ¡Gracias!